Hola gente de youtube, bienvenido nuevamente a mi canal En esta ocasión vamos a reaccionar al episodio número 4 de Clifftail Your Best Friend O tu mejor amigo, o tus mejores amigos No estoy seguro cual es la traducción literal del título Está solo en inglés así que no estoy seguro Y está fandoviado, como ya saben, por Ratonchido En la descripción les voy a dejar el link original del video de Ratonchido Espero que vayan y lo apoyen mucho Recuerden que la animación original es de Camila Cuevas Y si quieren apoyarla ella también, pues sería genial Pues sin más, vamos a ver el episodio número 4 Estoy esperando muy grandes cosas después de que en el último episodio Chara toma el control de la línea temporal Así que veamos cómo es que se resuelve este embrollo No, Pris no se murió Eso es raro Se supone que Chara toma su alma Intento arreglar una cosa aquí Eh, Flowey, ¿me podrías pasar la llave de tuercas que está allá? Tengo cara de ser tu estúpido ayudante Por favor Sí, claro, como sea Ah, Flowey colabora Toma tu estúpida herramienta Gracias Flowey y Sans Colabrando Muy bien, está hecho Espero que esto funcione esta vez Un momento, esperemos ¿Esta vez? ¿Cuántas veces has intentado esto? Son solo un par de cientos de veces Pero si ese demonio pudo volver a por su cuenta Estoy seguro de que puedo traerlo a él de vuelta Ok Debería encerrar sus ojos un momento Ok, ¿a quién vas a traer? Gaster Vas a liberar a Gaster Imposible ¿Cómo es que lo? Va a revivir a Gaster para que los ayude a contrachar WD Gaster, versión buena hoy Hola Hola ¿Me extrañaste? Evitemos los chistes por ahora Tenemos un gran problema Y tu ayuda sería conveniente Tus chistes son desagradables ¿Eh? ¿Qué pasa, chico? No te preocupes, pequeño humano No tengo intenciones de lastimarte Bueno, necesitamos pedirte un favor Tú sabes dónde están las otras almas humanas, ¿verdad? Por favor, llévanos ahí Muy bien Vamos ¡Vamos! ¿Ok? Me las tiene Asgore Ocultas Ten ¿Qué? ¿Tú confías en mí? Algo así Serás más útil con eso De todas maneras Aún te odio Claro, ¿por qué no? Ah, Sans Ok, Omega Flow Tan predecibles Es gracioso esto Si creen que tienen una oportunidad de ganar Están equivocados Yo también tengo una pequeña sorpresa A ver ¿Recuerdan lo que son estas cosas? Nunca tuvieron la oportunidad de usar toda la determinación extraída En el pasado Me emociona a ver cuánto tiempo logras sobre mí Ven Asegúrate de mantener su botón bloqueado, ok Y mantén al chico a salvo Vamos a crear eso ¡Wiii! ¿Eh? ¡Woo! A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tres contra uno Pero vamos haciendo en aumento de poder bastante caro ¿Verdad? No sé que será demasiado más fuerte que Sansa en este punto Espera ¡A ver A ver Este es ninja ¡Wiii! ¡Yi! ¡Ehh! ¿Qué? ¡Wiii! ¡Uh! Ahora tienen la espada ahora que se había hecho buena ahora que se quiera más fuerte lo que quiera un poquito la defensa freeze, eso no es bueno jeje, no me ha gustado ser mi verdadero ataque especial, quedo cansado hasta los vuestros después de eso, pero ¡TE LO MEREZES! a ver, a ver, a ver, uuuuuu jjjjjjjjjjjjjjj J sow reinicio tienen buena planta para hacer una salida se rehusó sabes lo que significa solo maldita sea y tengo... mucho de ello para compartirlo por dios flowy te vas a hacer ya has todo tu poder tu ataque final pero aún así parece oh diablo lo venció a todo a ver recupero su poder dramada así es la misma forma poder infinito ok 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 vamos a hacer el último modo final hey chara soy yo tu mejor amigo esto es tratable esto es un título ah bendita sea porque termina aquí ok 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 lo que es bastante bueno no esperaba no esperaba que era una que era una flowy o mega flowy o mega flowy ok ok es una pelea bastante épica de hecho como hubiera querido que sobrevivía no se puede hacer muerto al respecto ahorita no sabemos o sea el plan fue alcanzado a probar que no se hizo polvo así que su polvo está vivo gas pero lo sabemos quedó con un punto de vida no se le iba a desaparecer tampoco y flowy gracias a freeze está nuevamente en su modo más poderoso poder de modo de dios de la hiper muerte poder infinito por lo que chara no debería poder vencerlo así que pues vamos a ver que pasa en el siguiente episodio recuerden que si el video les gustó regalenme un like y comenten en en la caja de comentarios obviamente si quieren algo otra serie de este tipo si les está gustando la serie de glitch tape así que pues sin más que llegar yo me despido por ahora y nos veremos en el siguiente episodio